Se me fue mi último amor Sin pensar que ella dejaba la distancia que mataba a mi enfermo corazón ¿Por qué te fuiste en vida si sabes que te quiero? Si sabes que me muero, si estás lejos de mí Mírame con desprecio, maltrátame si quieres Que no es cobarde el hombre que se humilla por amor Pero no vayas diciendo que de mí te has olvidado Que lo nuestro ha terminado y que nunca volverás Tu recuerdo es tu destina Que me clama y me hace heridas en mi enfermo corazón Mírame con desprecio, maltrátame si quieres Que no es cobarde el hombre que se humilla por amor Pero no vayas diciendo que de mí te has olvidado Que lo nuestro ha terminado y que nunca volverás Tu recuerdo es una escena que me clama y me hace heridas En mi enfermo corazón